Bienvenidos a este tercer video de nuestra materia de estadística descriptiva. En este veremos los dos tipos de estadística, los cuales son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva es la mayor parte de la información que vemos en periódicos, en revistas e informes, consta de datos resumidos, tabulados y graficados y estos datos o este tipo de estadística es la que se conoce como estadística descriptiva. Por su parte, la estadística inferencial lo que intenta hacer es, a través de esos datos de una muestra, hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso que se le conoce como inferencia estadística. Veamos un ejemplo de inferencia estadística. Consideremos un estudio realizado por la empresa Norris Electronics. Norris fabrica bombillos de alta intensidad que emplea en diferentes productos y electrodomésticos. La idea de Norris es incrementar la vida útil de estos bombillos y para ello, entonces, quieren hacer un estudio estadístico. Norris Electronics elabora un nuevo filamento y quiere ver el tiempo de vida útil de los bombillos con este nuevo filamento. En este caso, la población está definida por todos los focos que se produzcan con el filamento nuevo. Es una población grandísima, entonces, para ello, esta empresa toma una muestra de 200 focos que se han fabricado con el nuevo filamento. Los datos recolectados de la vida útil de cada uno de estos 200 focos lo podemos ver en esta tabla. Como ven, hay 200 datos y difieren en la vida útil de los bombillos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos datos? Entonces, o con estos datos muestrales de la población. Y es hacer una inferencia acerca del número de horas promedio de vida útil de todos los focos que se produzcan, no solo de los 200, sino todos los focos que se produzcan con el filamento nuevo. Entonces, lo que se puede hacer es sumar esos 200 datos de la tabla anterior y dividirlos entre 200. Esto es lo que se conoce como un promedio. Y para este caso, el promedio dio 76 horas. Para 200 filamentos o 200 focos con filamento nuevo, tenemos que da un promedio de 76 horas de vida útil. Entonces, esta estimación se puede extrapolar a la población de todos los bombillos que se puedan producir con el filamento nuevo. Esto es un ejemplo claro de lo que se puede hacer como inferencia estadística empleando algunos datos muestrales de una población grandísima. Veamos en este gráfico cómo fue el estudio estadístico inferencial que realizó esta empresa. Primero, la población que consta de todos los focos fabricados con el nuevo filamento. La idea es verificar o tener una estimación del tiempo de vida promedio, pues no se conoce en principio. Entonces, toman una muestra de 200 focos con el nuevo filamento y a esos 200 focos le miden el tiempo de vida. Luego, con un estadígrafo que es el promedio, tienen que es 76 horas en promedio. Con esto, entonces, se usa para estimar el promedio de toda la población. Es decir, esto es lo que va a salir cada bombillo, va a tener en sus etiquetas que el tiempo de vida medio en promedio es de 76 horas. Entonces, esto es un ejemplo claro de estadística inferencial. Bien, para el próximo video entraremos de lleno en qué son las escalas. Es decir, cómo podemos medir las variables, las variables cuantitativas y cualitativas, sobre qué escalas las podemos medir. Los espero en un próximo video. Gracias.